Veo que toda esa zona se está macerando y drenando un poquito. Cuando tienes toda esa cantidad de líquido retenido en una extremidad, por supuesto que tu piel cambia. Es casi como si se hubiera derretido y derramado. Bueno, cuéntame un poco cómo ha afectado esta afección a tu vida. Tengo una hija de 15 años y es muy activa. Yo no puedo ir a sus recitales del coro ni a sus actuaciones de baile con bandera por estar enferma o por no poder sentarme en las gradas porque mi pie es tan grande que no cabe. Las gradas tienen un espacio pequeño y la bota realmente no cabe. Tranquila. Lo entiendo. Aunque ella lo comprende, es muy duro mirarla a la cara y decirle que no puedo ir a esos eventos porque no me encuentro bien. Lo entiendo perfectamente. Solo quiero hacerme una idea de cuándo empezaste a tener los síntomas y qué has hecho hasta ahora que te sirviera de ayuda. No me diagnosticaron por completo el infedema hasta ya entrada la adolescencia. Y para esa época estaba tan fuera de control que tenerla vendada y demás no funcionaba. Vale. Me dijeron que tendrían que amputarme la pierna. Tenía una recién nacida y de ninguna manera podría vivir con la pierna amputada. Siguió empeorando y ahora drena constantemente. Lleva drenándose ya años. Lo hace tanto que tengo heridas. Vaya. ¿Podrías enseñarme ahora la herida o es demasiado porque tendrías que volver a vendarte toda la pierna? ¿Quieres verla? Sí, quiero ver cuánto drena por la venda. ¿Lo ves? Sí, ya veo. Es... ¿Y cuándo te cambiaste la venda por última vez? Esta mañana. ¿Esta mañana? Vale. ¿Normalmente te cambias la venda una o dos veces al día? ¿Cuántas veces te la cambias? Pues esta me la cambio una vez al día. Bien. ¿Por qué no tengo suficiente material médico para cambiarme la venda constantemente? Ya, sí, claro. ¿Y qué color? ¿La venda del drenaje parece amarilla? Sí. Vale. ¿Y huele como a dulzón? Sé que suena raro, pero... No, no huele a dulzón ni a nada así. Vale, eso es lo que quería saber. Quería asegurarme de que no huele infectada. Tiffany, ¿puede ayudarte a alguien a mover la cámara para así verte la pierna y el pie? Sí, mi amiga Candice está aquí. Vale. Hola, Candice. Hola. Candice, quisiera ver cómo de mala o grande es la herida. Inclina hacia abajo la cámara para que pueda ver la pierna y el pie. Increíble. Bueno, tienes una gran herida ahí. Parece que hay partes de la herida que se están curando con la decoloración de la piel, como pasa con esa piel rosácea, ¿no? Esta parte de aquí está empezando, sí. Veo que toda esa zona se está macerando y drenando un poquito. Cuando tienes toda esa cantidad de líquido retenido en una extremidad, por supuesto que tu piel cambia. Ya. Es casi como si se hubiera derretido y derramado porque solo hay humedad dentro del cuerpo. Y es como si hubiera varias capas de piel, ¿comprendes? Claro. Como si estuvieras metida en el agua y tus dedos se arrugaran, así parece. Y también la parte bajo el tobillo. ¿Podrías enfocar hacia abajo, hacia el pie, Candice? Me gustaría ver los dedos de los pies. He tenido problemas con las uñas de los pies. De hecho, me quitaron la uña del pulgar porque estaba muy presionada y no dejaba de infectarse. Sí, me la quitaron. Vale. Entonces tienes varias heridas por la zona del tobillo. Sí. Y ahí es justo donde más drenas, ¿no? Sí, toda esta zona drena. Toda esa zona está drenando activamente. Tiffany, ¿podrías pasar un dedo por la planta del pie? ¿Qué notas? ¿Está húmedo? Hay... Húmedo, sí. ¿Está húmedo? Vale. Sí, ¿quieres ver cómo de húmeda está esta silla solo de este rato que llevamos aquí? Vaya, sí, ha drenado mucho. Vale, gracias por enseñarme tu pierna, Tiffany. Toda esa información era completamente necesaria. Muchas gracias. Basándome en esta llamada y todo lo que he visto, te comento. Tiffany, sufres una linfedema muy grave. Lo primero que tenemos que hacer es librarnos de esas heridas. Para poder limpiarlas, hay que controlar el drenaje. Por eso tienes que conseguir apósitos de alginato de plata para controlar y detener el líquido. También necesito que vengas a la consulta para que pueda ayudarte a conseguir una máquina de presoterapia llamada FlexiTouch. Es necesaria para masajear y deshacerse del líquido. Vale. Básicamente, bombea desde el pie hacia arriba. De esa forma, el líquido tiene un lugar al que ir. Queremos empezar reduciendo el diámetro del pie y luego la pierna para hacerlo más manejable. De acuerdo. Mi principal objetivo es ver lo que la nueva tecnología y la terapia conservadora puedan hacer antes de elegir una solución más radical como la amputación. Tengo esperanzas. Muchas gracias. Significa muchísimo que estés dispuesta a... De nada. Por supuesto. Que estés dispuesta a ayudarme. Es normal que quieras tomar la mejor decisión para ser la mejor madre para tu hija. Esa es mi principal razón para seguir luchando tanto. Es por ella. Cada decisión que tomo es por ella. Claro que sí. Vamos a esforzarnos mucho para hacerlo mejor para ti. Y para eso necesito que vengas a la consulta. Tenemos que vernos en persona para... De acuerdo. Tengo muchas ganas. Vale. Adiós. Si tienes una pierna como esta con mucha predisposición a infectarse podrías correr el riesgo de perderla. ¡Suscríbete al canal!